Puedes ver que no está fácil olvidar Y pretender que todo esto te da igual Es complicado encontrar una salida Buscar cien maneras de estimular Que estás bien y que todo esto es normal Para evitar que se haga más grande la herida Irá bien, no estás solo Todo es presión de dejar atrás los malos días Ponerle fin a esa maldita rutina No esperes más para hacer lo que tú quieres ser Sin importar lo que todo el mundo cree saber Eres más sencillo de lo positivo No esperes que todo te salga bien Pero busca la manera de levantarte y seguir Sin miedo a lo que todos puedan decir Está bien, no saben las respuestas No hacer la pregunta correcta Hay varias formas de vivir y disfrutar Mira bien Hay mejores cosas que puedes hacer Que estás solo Todo es presión de dejar atrás los malos días Ponerle fin a esa maldita rutina No esperes más para hacer lo que tú quieres ser Sin importar lo que todo el mundo cree saber Eres más sencillo de lo positivo Puede ser que no esté fácil olvidar Y pretender que todo esté da igual Es complicado encontrar una salida Todo es presión de dejar atrás los malos días Ponerle fin a esa maldita rutina No esperes más para hacer lo que tú quieres ser Sin importar lo que todo el mundo cree saber Eres más sencillo de lo positivo No esperes más, no esperes más No esperes más, no esperes más Buderlas bien ¡Suscríbete! Biz ¡Suscríbete! Adiós Ántii Éntii Gracias por ver el video